El futbolista Enel Valencia recuperó a su hija, quien estaba en un centro de menores en Florida, Estados Unidos, debido a que Cintia Pinargote, madre de la pequeña, perdió la custodia temporal tras dejarla en un auto mientras estaba en un centro de diversión con su novio. Enel Valencia llegó a Miami con su abogada para retirar a su hija, ya que necesitaba demostrar que era él el padre. El jugador, quien mantuvo una relación sentimental con Pinargote, había tenido problemas con ella sobre asuntos de manutención. Veamos aquí la información más ampliada. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Aquí está. Ahí está. Enel Valencia, enel Valencia es un hombre bueno. Yo lo he hablado, he hablado, he conversado con él. Ajá. Es un muchacho sencillo. Claro. Demasiado sencillo. Desgraciadamente, el amor los ciega y caen en manos de la primera persona. Voy a decir así, de la primera mujer que se les cruza en el camino, que así como a algunos hombres le venden el cuento a algunas mujeres, hay algunas mujeres que le venden el cuento también a algunos hombres y caen redonditos. Ahí están las consecuencias. Las consecuencias de meterse con la persona equivocada, de meterse con la persona que de pronto nunca los amó, no tenían amor al chancho, sino amor a los chicharrones. Sí, a eso. No al chancho, sino a los chicharrones. A los chicharrones y bien jugoso. Ese chicharrón tenía harta manteca. Mira, mi querido José Luis, usted como hombre que comenta fútbol sabe más que yo. Yo conozco a la persona, en el Valencia, usted conoce al futbolista. Claro. Y no somos quien para juzgar la conducta de la señora. No. Pero estas conductas tienen que ser revisadas. Claro, mire. No solamente de ellas. Exacto. Si no de algunas que andan detrás de las pelotas. ¿Cómo? O de los peloteros, más claro. Claro. Para sacar provecho. A la situación. Hay algunas que van por amor, pero la mayoría van por billete. Sí, es una situación que quizás se puede vivir o se puede palpar regular o consuetudinariamente acá en el Ecuador o en Sudamérica o en cualquier parte del mundo. Uno no está exento de aquello, futbolistas o gente que tiene ahí la posibilidad de ser mediático. Algunas vienen... ¡Cantantes! La gran mayoría vienen a ver qué puede ser porque les llama la atención, porque es futbolista, porque es cantante o lo que sea. No somos quienes para juzgar la situación en sí, pero sí yo voy a decir que la acción que hizo esta señora, pues está totalmente fuera de los cánones normales. Porque no puede dejar una criatura... Yo juzgo quizás esas situaciones. No puede dejar tú a una criatura en un... Un vehículo. Un vehículo para irte a jugar, para irte a divertir. No tienes tu... El precepto básico de una madre es cuidar y proteger siempre a su hijo. Para eso vinimos las mujeres al mundo, para cuidar y proteger a nuestros hijos. Exacto. Y bien por Echner Valencia, que entiendo que igual ha sido padre en México y de México se fue de inmediato hacia los Estados Unidos precisamente para tomar a su hija con la abogada, ¿no? Y pedirle la custodia de esta niña que no tiene la culpa y que lamentablemente está pasando este tipo de situaciones, este tipo de vicisitudes sin saber leer ni escribir. Y digo leer ni escribir en el momento de que hay problemas familiares, ¿no? Lamentable. Y ojalá... Ojalá... Ojalá se recupere pronto, ¿no? Y quién sabe... Estados Unidos es Estados Unidos. Y con los niños nadie se mete en los Estados Unidos. Y quién sabe si llega al Ecuador y con las leyes acá cambia toda la situación. ¿Cuándo que usted me decía que ganaba, que le pasaba por manutención a la señora Echner Valencia? No estoy seguro, pero pedía aproximadamente 30 mil dólares. ¿30 mil dólares que eran anuales? Pedía, pedía, pedía. ¿Pedía anuales? Mensuales. Mensuales. ¿Se imaginan ustedes qué harían con 30 mil dólares mensuales? A cualquier mujer en este momento le pregunto, ¿cuándo le pasa a su esposo? Bueno, aunque no todos son futbolistas. Pero 30 mil dólares... Déjame... Déjate de vaina. 30 mil dólares mensuales. Al año viene siendo... Multiplica, ve. Felipe, ¿qué es bueno para la matemática? 30 mil. A ver, 300 mil más los 60. 360 mil dólares. Anual. Chuta, está bueno eso. ¿Ya está para pagar el presupuesto de la deuda externa, ve? Deuda externa. ¡Qué barbaridad!